Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad Sin que la pueda controlar, toma forma de canción y así es mi maldita voz La que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos Por los sueños que soñé, será el reflejo del amor, de lo que me toco vivir Será la música de fondo, de lo mucho que sentí, oye mi son, mi viejo son Tiene la clave, de cualquier generación, que en el alma de mi gente, en los cueros, el tambor Y en las piernas, el conguero, en los pies, el bailador Yo viviré, y allí estaré, mientras pase una compañera con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré, yeah DJ Chulo Maní Yeah Pasó a mí esta sema ya, de doña Celia El dulce Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás Cuando me fui buscando el cielo de la libertad Tantos amigos querer, tantas animaciones que yo viviré Para volverlos encontrar, y allí estaré, con mi canción Bailando música caliente, como bailo yo Y cuando sueño una guaracha, cuando sueño Coahuasco En la sangre de mi pueblo dominicano estaré yo Oye mi son, mi viejo son Tiene la clave, de cualquier generación Y en el alma de mi gente, en las manos del conguero Yo viviré, y allí estaré, mientras pase una compañera con mi rumba cantaré Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti Yo viviré, yo viviré, yeah Elchelaco.com Elchelaco.com Yeah Otro clásico Le doy 100 a este Échale calca Internacional Elchelaco.com ¡Eso paul! Se hizo bailable hoy ¡Vamos a aprender! ¡Este la creer! Euphoria 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 Euphoria